Amigos, muy buenos días y bienvenidos a 24 Horas. Como todas las mañanas, tenemos a varios equipos periodísticos desplegados en vivo y vamos a contactarnos inmediatamente con ellos para que nos adelanten la información que tienen preparado. Vali, buenos días, qué gusto compartir siempre esta mañana contigo. Igualmente, mi querido Luis, amigos televidentes, cómo están, excelente mañana para todos. Y así es, estamos en pantalla a nuestros compañeros. Primero, Paul Tutibén nos va a dar a conocer que sujetos armados intentaron asesinar un menor de edad que cumple arresto domiciliario. Sin embargo, los gatilleros fueron sorprendidos a ti. Lo mataron. Mientras que Vanessa Robles nos informará que un incendio ha consumido las bodegas de unas fábricas de colchones en el cantón Durán. Cada dos semanas tenemos que contar de algún incendio en Durán. Vamos a empezar con el desarrollo de la información y en este momento recibimos el avance de Paul. Compañero, buenos días. ¿Qué tal Luis? Antonio Ruiz, Valery, amigos televidentes a esta hora de cazadores. Los gatilleros terminaron siendo cazados, dicen los moradores del paraíso de la Flor Bloque 7. El día de ayer, en horas de la tarde, los sujetos llegaron a un punto determinado con la intención de asesinar a un adolescente que cumple arresto domiciliario. Antes de llegar a este inmueble, sujetos armados con fusiles atacaron a estos gatilleros y los asesinaron. Los detalles en pocos minutos, compañeros. Estaremos atentos entonces, Paul, y ahora vamos con el avance de Vanessa. Adelante, compañera. ¿Qué tal chicos? Buenos días, amigos televidentes. Media centena de bomberos trabajaron en un incendio registrado en el kilómetro 11 de la vía Durán-Tambo. Un incendio que también fue de una u otra forma sufocado por la lluvia que se registra a esta hora acá. Todo el local, esta bodega de colchones y de cueros fue consumido por las llamas. Ya más adelante le daremos más detalles de este prácticamente el tercer incendio que se registra en Durán en lo que va del año. Estamos pendientes del desarrollo de la información que ustedes nos ofrecen. Ahora vamos a observar una toma parenorámica que nos indica que sigue lloviendo aquí en Guayaquil. Esta perspectiva se la ofrecemos desde... Pedro Menéndez Gilbert, como todos los días, señores. Una fuerte lluvia que desde muy temprano nos ha sorprendido definitivamente, aunque por sectores, ¿no? Sí, por sectores. Sur de la ciudad una llovizna permanente, pero no el chaparrón como en otros días. Claro, por ejemplo aquí en Pedro Menéndez es bastante fuerte. Incluso me atrevería a decir que eso ha provocado que las luminarias tal vez se puedan haber dañado o quemado con esa intensa lluvia. Porque mira, es un sentido de la vía que está completamente oscura. Así es. Seguramente hay una falla en el sistema eléctrico del sector y estamos alertando a la empresa eléctrica a tomar cartas en el asunto. ¿Para qué no se suscite esta circunstancia ahora en la noche? Recién estamos despertando, el sol sale en unos minutos más y el problema pasará desapercibido. Pero es una constante que tenemos que denunciar para que se tomen las acciones respectivas. La luz es sinónimo de seguridad y ahí en ese punto de la ciudad la necesitan. Son las 5 y 58 de la mañana. Vamos a empezar inmediatamente con el desarrollo de la información. Ponga atención. El presidente de la República, Guillermo Lazo, participó la noche de ayer junto a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y Francisco Tabaki, gobernador del Guayas, en un operativo de control de armas en la entrada de la 8, considerada una de las zonas más conflictivas de Guayaquil. El mandatario recorrió la zona para dialogar con los habitantes sobre sus necesidades y constatar en territorio las medidas de seguridad que deberán tomarse en favor de la ciudadanía. La meta es establecer mecanismos y estrategias que permitan enfrentar el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana. Venimos a constatar en territorio cuál es el pensamiento de los ciudadanos que viven en esta zona de Guayaquil, un grupo culpulosa, que es la entrada 8, táctico-cular, camino a Montesinaí. Claro, nos preocupa las inquietudes que nos traen, que viven en inseguridad, que muchas veces en el mundo no nos da, y que arriesgan los escasos ingresos y recursos mensuales. Pero estamos aquí, sepan lo que estamos trabajando, que no estamos atuando con indiferencia. Por eso venimos al territorio. Seguimos para contarles cuando son las 5 y 5, ya 6 de la mañana, que un incendio consumió las bodegas de una fábrica de cueros y colchones esta madrugada en el cantón Durán, acá en la provincia de Guayas. Efectivamente, los bomberos trabajaron por más de 4 horas para controlar las llamas. Vanessa Robles está en el lugar con toda la información. Adelante, Vanessa. ¿Qué tal, amigos? A esta hora estamos en vivo desde el kilómetro 11 de la vía Durán-Tambo. Decíamos el tercer incendio de grandes magnitudes registrado en Durán en lo que va desde 2023, ya que regresamos a la vía Durán-Tambo, esta vez en el kilómetro 11, para contarles que una fábrica importadora de colchones y cueros esta madrugada fue consumida por las llamas en la mayor parte de sus bodegas. La alarma entró cerca de la 1 de la mañana al EQ911 y hasta hace pocos minutos los bomberos trabajaban en ventilación y refrescar estas bodegas a fin de evitar que se revive el incendio. Por fortuna, lluvió, nos decía uno de los miembros de la Casa Carroja, ya que esto ayuda a controlar la temperatura y el agua de una u otra forma abona a que estas llamas y el fuego no se propague más. Ahora, esta fábrica de colchones y cueros no solo tuvo afectaciones en sus bodegas, sino también gran parte de la maquinaria que utilizan para la elaboración de estos productos. Acá, tres motobombas, cinco tanqueros, una ambulancia y una unidad de rescate no solo de Durán, sino también de San Morondón y de Milagro ayudaron en este trabajo. A la par, también acudió personal de la Policía Nacional y de la Agencia de Tránsito de Durán porque fue necesaria cerrar la vía durante el tiempo que estuvieron realizando estos trabajos. Como ya adelantábamos, media centena de bomberos estuvieron acá trabajando y dando este soporte. Se escuchó una explosión, aún se está investigando cuál sería la causa de este incendio como tal, pero la persona que dio la alerta y que llamó al ECU 911 afirmó que fue una explosión al detonante para que esto ocurra. La preocupación que tenían es que muy cerca de acá también hay una fábrica donde almacenan gas. Entonces, la angustia es como está muy cerca pues a estos otros establecimientos se vaya a generar alguna desgracia mayor. Por fortuna no ocurrió, tampoco hubo heridos y a esta hora la novedad ya está controlada en el kilómetro 11 de la vía Durán-Tambo. Como usted ve, hay lluvia a esta hora de la mañana cuando son las 6 y 3 de la mañana, pero la vía ya está restablecida al tránsito y el personal se retiró hace pocos minutos de este espacio luego de más de 4 horas de trabajo y que por fortuna la lluvia también ayudó a que la temperatura no se eleve y esto pues abona que las llamas reaviven. Es la actualización desde acá amigos, pero nosotros vamos a seguir informándoles en el transcurso de la mañana, pero sí queda ya un incendio más lamentablemente y lo decimos así de grandes magnitudes que se registran acá en Durán. Hace dos semanas salíamos de otra bodega justamente que había sido incendiada con consecuencias pues mayores que estas y el mercado que también lo transmitíamos a inicios de año. Es la actualización amigos. Gracias Vanessa. Nos esperaremos los siguientes informes. Yo solamente quiero poner aquí sobre la mesa qué está pasando tal vez en el Cantón Durán, porque ya son tres incendios como bien lo mencionaba, en esa dos bodegas y un mercado. En cuanto a las bodegas, qué está pasando con los permisos, no nos olvidemos que en el incendio anterior estaba recién tramitándose el permiso. Cuáles son las garantías de seguridad, cuáles son las garantías que se tienen todos estos productos y cómo se lo tiene para evitar que sea pues un foco de incendios como ya ha pasado, como en este último caso. ¿Dónde están los recorridos de los cuerpos de bomberos y los diferentes inspectores para determinar que este lugar sí puede ser una bodega, un lugar seguro para almacenar diferentes productos? La ciudadanía de ese sector de la provincia del Guayas está a la expectativa de las nuevas disposiciones que para el tema regirán con el nuevo alcalde. Así que es cuestión de tiempo para saber qué mismo, señores, con esta situación que se ha hecho permanente de incendios en el hermano Cantón de Durán. Estamos apenas en febrero y ya es don 3. Imagínate. Son las 6 y 4 de la mañana. Seguimos para contarles que durante la salida de la cárcel de Junior Roldán, la policía ejecutó un operativo de control en la carretera. Era necesario por las circunstancias, ya se había vivido un antecedente que fue un verdadero hecho polémico. Sí, dos uniformados resultaron heridos luego de ser atacados con disparos. Correcto, se logró detener a uno de esos atacantes. La balacera se registró en la localidad de Petrillo, en Daule, provincia del Guayas, durante el operativo de control del traslado de Junior Roldán, alias J.R. Un informados de inteligencia se encontraban realizando un operativo de control por el trayecto donde iba a pasar la caravana que daba seguridad al líder de los choneros. En una intersección antes de que pase J.R., la policía fue atacada. Posterior al avias corpus del señor J.R., realizamos controles justamente en la vía, en unos 300 metros adelante del control policial, percatan a estos vehículos sospechosos, haciendo caso omiso a los controles policiales, quienes realizan varias detonaciones de impactos de arma de fuego en contra de los dos vehículos, tanto del grupo de especiales móvil antidroa del tema, como el de la dirección de inteligencia que se encontraba en ese sitio. En esas camionetas se movilizan los policías, presentan orificios de los disparos que les propinaron. Tras una intensa persecución, uno de los atacantes ya fue detenido, ahí lo encontraron conduciendo este auto. Sus cómplices se lo abandonaron y fugaron en medio de los matorrales. El mismo que se trasladaba con cinco ocupantes, quienes realizaban disparos en contra de los vehículos policiales que se encontraban en persecución de los mismos. Durante el enfrentamiento, dos policías resultaron heridos. Son oficiales del grupo GEMA y fueron destinados, como parte de los uniformados, en custodiar la caravana que llevaba a J.R. Uno de ellos tiene una herida a nivel del brazo, del brazo derecho, y otro tiene una herida a nivel de la mano izquierda. El comandante encargado de la zona 8 indicó que además de la detención del sospechoso, encontraron dos armas de grueso calibre, municiones y otras evidencias. Se encuentra un fusil calibre 2.23, una cartullera calibre 16, 14 cartuchos 3.08, 27 cartuchos 2.23, dos cartuchos calibre 12, un vehículo Fiat y una terminal móvil. El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. No se descarta que el ataque a los uniformados se habría dado porque se confundieron al creer que quienes se movilizaban en las camionetas de ablanjas eran sus rivales y no policías. Seguimos a las 6 y 7 de la mañana para contarles que está identificado como el segundo carecía de los choneros. Nos referimos a Junior Rondankin, es el líder de la agrupación de los Chone Killers y también de los Águilas. Y bueno, pues señores, ya sabemos qué pasó con él. Sí, en la cárcel cumplió parte de sus dos condenas por asesinato. Su nombre aparece en más de 20 procesos judiciales por delitos como delincuencia organizada vinculada al narcotráfico. Después del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en diciembre de 2020, el liderazgo de la banda de los choneros entró en disputa. Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Junior Roldán Paredes, alias J. R. O. Junior, quedaron como las figuras más visibles de su organización delictiva. Al primero se le atribuyen nexos con el crimen organizado y el narcotráfico en Manavi, donde operan los fatales, una facción de los choneros. Y a J. R. el control de una parte de la provincia del Guaya, sobre todo en el Cantón del Triunfo, que es un territorio dominado por las águilas. Y hay que su rostro incluso fue pintado en murales en los barrios marginales. También en Durán, donde actúan los chonekillers, una de las células más despiadadas. De hecho, ese es el brazo armado ejecutor de gran parte de las muertes selectivas que han causado terror en los ciudadanos. De los atentados con explosivos ejecutados en contra de edificaciones de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, y de las extorsiones a locales comerciales que han proliferado. Además, el nombre de Junior Roldán ha estado vinculado a las masacres carcelarias que dejaron más de 400 privados de libertad asesinados durante los últimos dos años. Es que el complejo penitenciario de Guayaquil, J. R., llegó en el 2015. En ese entonces, su nombre estaba relacionado a más de una treintena de asesinatos. Aunque buscando en los archivos de la función judicial, aparecen alrededor de 20 procesos por otros delitos, como delincuencia organizada. Sin embargo, solo tiene siete sentencias, dos de ellas por homicidio. La condena es de 22 años. En abril pasado, por medio de un primer aviascorpus, Junior Roldán intentó salir de la cárcel regional. Su abogado alegó que J. R. sufre enfermedades como hipertensión arterial, diabetes y cirrosis hepática, razón por la que debía cumplir arresto domiciliario. Y el juez Pedro Moreira aceptó. Primero de manera parcial, enviándole una casa de salud y ya luego ordenándole al Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de libertad que lo dejen en libertad. Pero poco tiempo después, otro juez de garantías penitenciarias le revocó el arresto domiciliario y dispuso que se mantenga en el penal. No obstante, pasaron ocho meses y alias Junior obtuvo la preliberdad. Según la Comisión de Beneficios Penitenciarios, dentro de la cárcel, Arias J. R. destacó por su participación en las actividades de dibujo artístico, danza, cine recreativo e incluso yoga. Así, el 15 de diciembre salió del penal. Pero esa misma noche volvió a ser aprendido en la vía La Aurora-Canton-Dowley, procesado por tráfico ilícito de armas, junto con varias personas más, que eran parte del grupo que aparentemente lo resguardaba. Pero todo cambió el 3 de febrero pasado, cuando el fiscal Julio Sánchez emitió un dictamen abstentivo en favor de Roldán. Decisión tras la cual la jueza de la unidad multicompetente de La Aurora resolvió su sobreseguimiento. De inmediato se le giró la respectiva boleta de escarcelación que el SNAI no ejecutó. Y es que hubo hasta un pronunciamiento del presidente de la República, Guillermo Lazo, rechazando la acción judicial y afirmando que Junior Roldán no sería puesto en libertad. Hasta que el 14 de febrero la jueza espléndida Navarrete le concedió otro avias corpus por considerar que se encontraba arbitrariamente detenido, pues sobre él ya no pesa ninguna orden judicial de encarcelamiento. Tanto la Fiscalía General del Estado como la Corte Provincial de Justicia del Guayas han anunciado que se hará una investigación de oficio y un control jurídico interno para revisar el accionar de los funcionarios que llevó a que alias J.R. obtenga la prelibertad. Existir responsabilidades se lo sancionará. Mientras tanto, Junior Roldán seguirá estando fuera de un penal. Insisto en lo importante que es analizar este tipo de casos para llegar a la conclusión real, a la definitiva, a la que hay que tomar en cuenta para tomar decisiones. Quien conoció la sazón de la vida, en este caso, fue una jueza de primera, pero de primera, impoluta. Yo tengo 25 años en esta actividad, teniendo como fuente a la Corte de Justicia. Y todos sabemos quién fue. Señores, el tema no pasa definitivamente. En este caso yo lo digo con certeza. Y estoy seguro que el resto de mis colegas que tienen como fuente la Corte coincidirán en esto. El caso no pasa por una actuación anómala de la jueza que finalmente dictaminó. Es una mujer apegada a la ley, una mujer que históricamente se la conoce como una mujer circunspecta, que no anda en ñañerías, que no anda, muy, 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 este, correcta, una señora. El asunto pasa por la aplicación de la ley. Sí, esta es la Constitución, este es el código que nos dejaron y que hay que cambiar, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Entonces, valga esta oportunidad ante un hecho tan bullado, tan polémico, para sentarnos y llegar a los puntos mínimos de acuerdo con respecto al código que necesitamos para este tiempo. Quizás el que nos dejaron fue bueno para su momento. Además que todos estamos ilusionados con la idea de la nueva visión sobre el derecho penal y todo eso. Era la novelería en ese tiempo, pero ya no, señores. Definitivamente este código nos quedó corto, no está a la altura de las circunstancias. Debe haber una respuesta por parte de quienes reforman, que son los asambleístas. Ante un hecho que este sí nos quita la intranquilidad, nos quita la paz. Pero los señores están en otra cosa. Lo de ellos es el tema político. Quieren el poder y están entre que votan al presidente, entre que hacen el día del PAN y adefesos y medios, pero no concentrados en lo que necesitamos. Necesitamos un nuevo código penal, señores, y ahora está mostrado más que nunca. Una jueza impoluta, una jueza de calidad, que tuvo que firmar la libertad de un sujeto como alias Junior, son las señales más contundentes de que ya esto colapsó, y de que debemos todos juntarnos y hacer el borrón y cuenta nueva. Son las 6 y 13 de la mañana. Seguimos informando. Sí, seguimos como hace aquí 24 horas, amigos, porque de 3 a 4 robos semanales se reportan en la novena etapa de la Alborada, esto en Norte de Guayaquil, durante la noche y madrugada. Los delincuentes han sido grabados mientras se llevan los accesorios y la memoria de los carros. Desde la manzana 904 a la 910, de la novena etapa de la Alborada, los delincuentes hacen la caída, sea en la noche o madrugada, mientras la gente duerme. Y si no se llevan los retrovisores, son los carros y las memorias. Esto tiene alarmada a la comunidad. Vienen los ladrones, buscan ciertos horarios, con el objetivo, obviamente, de llevarse los retrovisores. Hace una semana se llevan el vehículo de uno de los vecinos. En el sector los delincuentes han sido grabados. Eran las 5 con 34 cuando entraron a una herradura. Se llevaron una camioneta negra en cuestión de minutos. Asimismo, fue grabado otro bandido quien usó el peso de su cuerpo para llevarse. Un retrovisor. En el mismo sector otros dos delincuentes, también en los chuecos, se llevaron la memoria de un carro parqueado. El dueño dormía y nunca escuchó nada, porque lo primero que hacen es desactivar la alarma. El golpe de 5, 5 y media es el tipo que hace su robo. Porque hay muchos robos, desde la cuarta hasta la novena. Según los registros a la fecha de enero a febrero del 2023, van 19 denuncias de robos en La Alborada. Ya la gente está cansada de que ni bien salen de su casa. El carro ha sido violentado. Todas estas manzanas en la novena etapa. De 3 a 4 robos semanales se han reportado. Con esa información, coordinar acciones preventivas, y lógicamente, de ser el caso, ya las investigativas correspondientes para poder determinar la identidad de esas personas que están dedicando a estos hachos vivos, en ese sector específicamente. En el sitio han coordinado entre vecinos y se están encerrando. Con las puertas metálicas y alambrado de púas, quieren espantar a los pillos. A más de eso, facilitaron los videos al teniente coronel Freddy González, subjefe del distrito modelo, para hacerle inteligencia y dar con los delincuentes. Aquí es el huecho, ¿no? Tanto seguimos con más información aquí en 24 horas, porque el presidente de la República y la cúpula policial realizaron un operativo en la avenida Casuarina, por el alto índice delictivo que se registra en esa zona. Más temprano, en ese sector, pues sujetos armados intentaron asesinar a un menor de edad que cumple arresto domiciliario. Sin embargo, los gatilleros fueron sorprendidos a tiros. El contacto es con Paul Dutiven, quien tiene todos los detalles. Paul, buen día. ¿Qué tal, Valery? Amigos televidentes, buenos días. A esta hora, 6 de la mañana con 19 minutos. Según los habitantes de la zona, esto es en el bloque 7, el Paraíso de la Flor, sector noroeste de Guayaquil, que le pertenece al distrito Nueva Prosperina, uno de los distritos más violentos del país. Estos dos individuos que eran prácticamente los cazadores, terminaron siendo cazados, porque en el momento cuando llegaron a un punto determinado para asesinar a un adolescente de 17 años que cumple arresto domiciliario por el delito de asesinato, este menor habría estado involucrado en un crimen anterior, está cumpliendo una medida, arresto domiciliario, obviamente está con policías resguardados. Llegaron estos dos gatilleros en una moto. Aparentemente, quienes custodian, que serían integrantes de la misma banda del menor, se percatan de estos dos gatilleros que llegaron al domicilio y les disparan, matando a estos dos hombres que tenían la intención de asesinar a este adolescente. Durante este ataque violento, dos personas que estaban en un taxi resultaron heridas. Estas personas fueron derivadas a un hospital cercano. A su vez, también la policía hizo un amplio operativo para tratar de ubicar a estos hombres que atacaron a los gatilleros que intentaron asesinar a este adolescente. Durante un allanamiento, encontraron tres armas de fuego y municiones como un fusil. Supuestamente, estas armas habían sido utilizadas para matar a estos gatilleros que tenían la intención de matar a este adolescente. Hay que indicar, y muchos se preguntan, ¿quién es este adolescente? Es un menor que tan solo tiene 17 años de edad que está cumpliendo un arresto domiciliario por el delito de asesinato. A su vez, también hay un antecedente. Hace dos días atrás, llegaron al mismo domicilio y atacaron a esta casa. También para matar al adolescente, le propinaron al menos 15 disparos a la vivienda. Luego de este ataque violento que sufrió este adolescente que buscan por todos lados para matarlo, supuestamente integrantes de su banda salieron y buscaron a esos gatilleros y mataron a uno de ellos. Le propinaron 30 disparos. Según la policía, este adolescente sería integrante de una poderosa banda delictiva y sería peligroso en la zona. Ya tienen identificados a los rivales y a todos los integrantes de su banda y supuestamente la autoridad ha indicado que van a hacer todo lo posible para encontrar a los responsables. Estas dos muertes violentas se dieron el día ayer, horas antes que el presidente de la República realizar un operativo con el gobernador y con la cúpula policial acá en la avenida Casuarina, sector conocido como la entrada de la 8, uno de los sectores más violentos, más peligrosos de Guayaquil y también del país. Hasta aquí la información. En Estudios hay más. Gracias, buenos días. Buenos días, compañeros, por la información que nos has dado. Seguimos cuando son las 6 y 22 de la mañana para contarles que a propósito del niño de 13 años acusado de asesinar a un policía en Esmeraldas, hay cifras sorprendentes sobre el tema, señores. Entonces, escuche bien, 2.101 menores de edad fueron detenidos por estar involucrados en actividades ilícitas en el 2022. Los primeros mil, podríamos decir, son relaciones circunstanciadas a delitos menores, pero sorprendentes en relación a la edad que tienen. Pero ya los últimos son niños de 11, 13 años que están matando. La policía está esperando que haya reacción por parte de quienes hacen las leyes y aprueben reformas que permitan ya judicializarlos. Pues sabemos, lo constatamos, vimos ya un video revelador. Estos pequeños son usados por las bandas delictivas. Un niño de 13 años es el principal sospechoso del asesinato de un policía en Esmeraldas. El agente que laboraba en la INAPEN fue atacado a tiros durante el robo de sus pertenencias. El preadolescente que se encuentra prófugo sería integrante de una banda que en su mayoría son adolescentes, liderados por adultos con amplio historial delictivo. En su momento se conoció la aprehensión de un adolescente de 17 años por cuarta vez en el sector de la Nueva Prosperina en el noroeste de Guayaquil, menor conocido como El Mocho. El joven es señalado de ser uno de los implicados en cobro de dinero a locales comerciales y amedrentar a los ciudadanos bajo la modalidad de vacunas. En videos quedó grabado como valió a algunos locales. Pese a las aprehensiones anteriores, este sujeto se aprovecha de dos situaciones, una discapacidad en su brazo y ser menor de edad, para salir con medidas alternativas y continuar en las calles del inquieto. Cada vez son más pequeños los niños a quienes se les está captando. Conocemos situaciones en las que hay niños desde los ocho años que se les empieza a captar. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, la policía detuvo a 2.101 menores de edad por estar involucrados en diferentes actividades ilícitas. Esto representa el 3% de todos los detenidos a escala nacional. En Ecuador hay 368 adolescentes desde los 13 años que cumplen una condena por diferentes delitos. De ellos, 175 menores se encuentran aislados en los nueve centros de internamiento que hay en el país y que son administrados por el Servicio Integral de Personas Privadas de Libertad, SNI. Los otros 193 cumplen sus sentencias con medidas sustitutivas como prisión en casa, obligatoriedad de asistir a clases y recibir charlas. Los delitos más cometidos por menores de edad en 2022, violación 167 menores son investigados, asesinato 51, intento asesinato 8, homicidio 10, secuestro extorsivo 9. El artículo 305 del código establece que los adolescentes son penalmente inimputables, por lo que no pueden ser juzgados por jueces penalmente ordinarios y que las sanciones no pueden ser la prevista en la ley. En cambio, si cometen infracciones simplificadas como penales, deberán ser sancionados como medidas socioeducativas por su responsabilidad. Si un niño o niña es sorprendido en casos que puedan ser considerados de flagrancia, según el artículo 326, será entregado a sus representantes legales y de no tenerlos a una entidad de atención, se prohíbe su detención e internación preventiva. El artículo 321 dispone que la privación de libertad de un adolescente solo se podrá disponer como último recurso y puede ser revocado en cualquier etapa del proceso. 14 años, ya sicarios con experiencia, no pueden tener los beneficios con un menor de edad normal. Durante el 2022, alrededor de 45 adolescentes fueron asesinados en ataques, balaceras y atentados. Seguimos para contarles a las 6 y 26 de la mañana que en un video se observa un momento en el que un extorsionador exige el pago de la denominada vacuna al dueño de un negocio ubicado en Bastión Popular. El delincuente manifiesta que debe pagar para no atentar contra el local comercial, incluso lo amenaza enseñándole un arma. Ahora, hay un detalle muy importante, está fijado, Luis, en cada uno de estos eventos. Siempre quedan registrados los robos de estos sujetos. ¿Por qué? Porque los dueños de locales se han estado también blindando por el tema también de los robos. Ahora lo hacen para los vacunadores. Escuchemos un poquito de esta conversación. pero escúchame. Ahora es un momento necesito decirte una nota. Escúchame. Escúchame. Vengo tranquilo, vengo tranquilo, vengo armadito, me quiero que te permitieran meter bala aquí. Así que te muestras para que ya, mire. Tranquilo, me pago. Escucha, quiero que te comuniques rápido con la firma, que ya sabían que te escribieron. Ahorita la firma te va a llamar. Oye. Ponte fino, que te tienen así para arreglar tu cosa, que no te van a pillar porque te van a llamar. ¿Me gustan? Clarísima la amenaza y claro, están grabados, pero últimamente lo que utilizan son esas gorras o la mascarilla para evitar ser identificados. Pero la amenaza está clarísima, señores. No puede ser posible que los dueños de locales tengan que aguantar ese tipo de comentarios, ese tipo de amenazas, que les enseñen el arma, que sabemos que no les timen la mano para usarla. Y le tienen que pagar 500 dólares, 600, A esta gente le daña a uno el corazón y la mente. Porque verdaderamente es intolerable ver esta actitud tan desfachatada de que llegan y tienes que pagar. ¿A cuenta de qué? Miserables, ratas inmundas. Y no hagas que te disparen en ese momento, porque así se lo dijo. Sí, pero la tecnología debe en algún momento brindarnos la oportunidad de, qué sé yo, en ese momento apretar un botón y que le caiga una red encima o un relámpago, un rayo, algo, por amor a Dios. Porque no puede ser posible que tengamos que vivir sometidos a la impunidad del hecho flagrante tan miserable que es llegar a un lugar y decir que tienes que pagar una mensualidad. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Por Dios. Ojalá se genere ese mecanismo en el que permita sea el llanto sobre el difunto con estos miserables, señores, porque eso del debido proceso investigar, hacer un seguimiento, hacerle la casa. Definitivamente ya lo sabemos. No nos resulta. La diesto es peor. Ya se llegó a los límites de la desfachatez, de la arbitrariedad, de la osadía. ¿Qué respuesta tenemos para esta gente? ¿Qué respuesta tenemos para esta gente, señores? A las seis y veintinueve de la mañana les contamos ahora que varios diferimientos de audiencia se han registrado en los últimos meses en las causas penales que siguen en contra de Daniel Salcedo procesado por corrupción durante la pandemia. Valiéndose de toda clase de arjucias, sus abogados intentan evitar que haya una sentencia en firme que obliga a su defendido a regresar a un penal. Más arbucias jurídicas en los procesos que involucran a Daniel Salcedo con irá. Nuevamente, la audiencia de casación dentro de la causa que se le sigue por el delito de ingreso de artículos prohibidos a la cárcel se digirió. Pues horas antes de la diligencia, Salcedo decidió cambiar de abogado. Su nuevo defensor solicitó tiempo para informarse del caso. La audiencia ya se había aplazado en diciembre pasado por un cuadro médico de faringitis aguda que aseguró tener su entonces abogado. Cabe mencionar que de ser rechazado el recurso de casación. La sentencia de tres años de privación de libertad por este delito quedaría en firme y debería ser ejecutoriada de inmediato lo que implica que Daniel Salcedo Bonilla vuelva a ser ingresado en un centro de privación de libertad. Quedando sin efecto la medida cautelar dispuesta por el juez de Paján Osvaldo García Tello quien el año pasado ordenó que fuera puesto en libertad por considerar que en los cinco procesos que tiene abiertos no había fallos definitivos. Es ahí el porqué de la clara intención de evitar que se realice la audiencia. Algo que no solo se evidencia en esta causa penal. También en el caso sobre la venta de fundas para cadáveres en el hospital de Líez Los Ceibos durante la pandemia. Para el 3 de febrero pasado estaba prevista una audiencia de revisión del pedido de apelación presentado por la defensa de Daniel Salcedo que también se difirió. Los abogados ingresaron varios escritos solicitando su aplazamiento por cuarta vez. Desde que se interpuso el recurso con el que se busca modificar la sentencia de primera instancia de 13 años de privación de libertad que se le impuso por el delito de peculado. Y es que de negarse el recurso de apelación esta sentencia también quedaría en firme con lo que se podría solicitar su retorno a la privación de libertad. A Daniel Salcedo Bonilla también se lo procesa por delincuencia organizada causa que sigue en etapa de juicio es decir sin sentencia definitiva por lo que en noviembre de 2021 se ordenó su liberación al caducar la prisión preventiva. Otro caso es el defraude procesal en el que en marzo de 2022 la Corte Provincial de Justicia del Guayas emitió una boleta de escarcelación ya que la sentencia de primera instancia se revocó y aún sigue pendiente la etapa de casación. Finalmente está el proceso por lavado de activos en el que Daniel Salcedo Bonilla fue declarado inocente condición que ratificó la Corte Provincial de Justicia del Oro y la interpelación interpuesta por la Fiscalía. Allí tampoco se ha avanzado con el recurso de casación. Escuche bien el Inami actualizó su informe del clima y les contamos ahora que las lluvias van a continuar durante los próximos días se prevé que haya un feriado lluvioso mire usted por ejemplo esta panorámica de la avenida Pedro Menéndez Gilbert calzada mojada y bien mojada porque se ve como refleja efectivamente las luces de los vehículos gracias a una lluvia pertinaz que podríamos decir ha durado toda la noche y la madrugada no ha sido terrencial pero pertinaz pero justamente ese tipo de lluvias lo que hace que el tráfico se cautice aún más así que señores si nos están viendo o escuchando salgan con tiempo porque definitivamente habrá bastante tráfico en diferentes puntos de la ciudad sobre todo las arterias principales pero como lo decías tú Luis esas lluvias se van a mantener durante un par de días más es lo que ha indicado el Inami y se viene pues un feriado correcto vamos a tomar las decisiones correctas a hacer lo que hay que hacer mesura y tranquilidad sobre todo en calles y carreteras nos vamos a a ver la nota a recibir la nota que las lluvias que las lluvias continuarán por unos días más es lo que actualizó el Inami en su reporte luego de las últimas precipitaciones que han caotizado el tránsito en la ciudad en unos puntos ha llovido más que en otros según indican el pluviómetro de la pradera y el del Guasmo al sur reportaron 50 milímetros de agua en comparación a sectores del norte en donde las lluvias fueron de menor intensidad que para este feriado de carnaval aún es muy pronto para dar pronósticos del clima pero que probablemente el comportamiento sea el mismo y si se reporten lluvias en esas zonas como en la provincia del Guayas Los Ríos parte de Santa Elena y parte de El Oro y esta inestabilidad atmosférica no solamente aquí en la ciudad de Guayaquil sino en gran parte de la región natural se debe a humedad proveniente de un sistema plurio genético llamado zona de convergencia y de tropical por lo que piden a los conductores a no circular en exceso de velocidad y mantener distancias ya que estas lluvias junto con las impurezas del aire hacen que se forme una capa gelatinosa que es lo que ha provocado que últimamente se hayan registrado más accidentes de tránsito precisamente durante estos periodos de lluvia este viernes se tiene previsto publicar el nuevo reporte previo al inicio del carnaval por parte del Inami seguimos a las 6 y 38 de la mañana para contarles que varios moradores de la primera etapa del recreo en el cantón Durán nuevamente denuncian los asaltos que se registran en los buses urbanos que circulan por la avenida Nicolás Lapente efectivamente Alex Vargas se encuentra en ese punto y nos informa más sobre esa problemática adelante Alex te escuchamos si que tal que gusto buenos días buenos días y de seguro acá la ciudadanía en el cantón Durán dice gracias ya nos hacen muchísimas gracias las señales los choferes al menos aquí no que es la primera etapa del recreo del cantón Durán son varias líneas de transporte como por ejemplo esta la urbano la 81 la panorama la verde la que va a la aurora todas estas son prácticamente acechadas por los delincuentes donde se embarcan son una manada de bandidos donde pagan incluso el pasaje por favor producción ruédenme las imágenes de estos bandidos prácticamente eran las 20 horas con 30 minutos 20 horas con 34 les toma cerca ¿saben qué? de un minuto el que se embarcan y en cuestión de segundos miren ustedes ya comienzan a robar toman ya contacto con la Nicolás Lapente ¿verdad? una vez que amenazan golpean al mismo conductor y prácticamente hasta llegar a un local un establecimiento de comidas rápidas muy conocido aquí en la Nicolás Lapente y en otros puntos de la ciudad de Guayaquil como golpean lo amenazan al chofer para que baje el límite de velocidad y les roban las pertenencias a todos ahí se puede ver que se les llevan carpetas carteras las billeteras celulares a todos los pasajeros miren esta hora de la mañana también nos menciona las personas que tienen sus establecimientos no solamente en la noche también en horas de la mañana donde muchas personas ya se dirigen a su lugar de trabajo como por ejemplo mi niña usted se dirige a su lugar de trabajo ¿para dónde va? buenos días yo trabajo en Solca en Solca oiga terrible también si se va en bus ya se están llevando las cosas y le están asaltando así es ¿qué linda se ha subido? bueno por ahora no yo viajo en taxi ruta pero también me da mucho miedo para evitar eso teniendo muy presente teniendo muy presente eso ¿qué les han dicho al menos sus conocidos familiares que están subiéndose aquí los bandidos que se hacen pasar como pasajeros para ir robando? bueno que ya casi siempre les han robado en estos buses entonces ya es algo que prácticamente sucede a diario entonces uno siempre trata de evitar eso notaba al menos usted que está paradita esperando su taxi está mirando igual de un lado a otro porque si no es en el bus también aquí mientras espera el bus así es ya no hay o sea ya no tenemos seguridad en ningún lado así es ¿es oportuno aquí algún patrullero alguien de la policía una motorizada? debería ser la verdad que sí debería ser que hubiera aquí alguien que esté pendiente por lo menos de la policía nacional porque aquí hay mucha gente que está esperando los buses para ir a sus diferentes lugares de trabajo muchísimas gracias mira a esta hora en la mañana que muchas personas ya viene la ¿qué línea es la que viene allá caballero? ¿sí que conoce? la línea también se suben a robar ahí en todos en todos muy rapidito que en un minuto ya se bajan allá no perdonan en todos peormente los celulares se lo van a arrancar ¿ya la han robado ustedes? a unos amigos les han llevado ¿qué le cuentan? ¿cómo fue? se suben como cuatro muchachos en la montonera en la montonera ¿cómo es eso en la montonera? se suben y a lo que el carro está lleno ahí lo van cuando usted me desacuerde es que ya está desvalijado vean al caballero también como asegura y ponen la mochila adelante porque también le pueden llevarse las pertenencias caballero buenos días buenos días ya le han robado ¿qué línea espera usted? la cuatro la cuatro ¿cuántas líneas de buses pasan por aquí? algunas ya buenas pasan desde la central por aquí salen ellos que al menos están esperando viendo cuál es la que va más llena ahorita y mañana vienen full por lo que vienen los estudiantes casi hasta las ocho nueve de la mañana están de ahí ya van vacías ok miren ustedes no solamente en la noche como mostrábamos en el video amables televidentes aquí en la primera etapa del recreo del Cantón Durán sino también en la mañana estos bandidos al menos ahora que está lloviendo miren uno dirá saldrán a robar o no miren el otro extremo también que sale para el otro punto miren la Nicolás Lapente la gran cantidad de ciudadanos al menos que se dirigen a otros puntos de la ciudad al menos para dirigirse a Yaguachi otros puntos del Cantón para de esta manera ir a la zona industrial que sabemos que es para la dura en Yaguachi terrible la situación sería oportuno entonces coordinar acciones con la policía nacional para que le brinden seguridad respectiva miren ahí se van a subir en esta y uno no sabe quién es que está mezclándose entre los ciudadanos que realmente quieren subirse para ir a su lugar de trabajo ahí es que se suben ya se llevan las pertenencias y en un minuto Luis Antonio Valery es donde se bajan en un establecimiento de comidas rápidas ya con los robados aquí en la primera etapa del recreo tomando contacto con la Nicolás Lapente gracias Alex lo cierto es que con este video que también mostrabas en tu informe pues tenemos que decir que siempre hay uno que se le vuelve el diablo en este caso ese ladronzuelo que apareció se puso el pasamontañas se lo sacó se lo puso quedó bien registrado ya en cámaras así que esperamos que la policía nacional pueda hacer lo suyo ahí miren está con la pasamontañas y después se lo saca se lo va a sacar entonces ya queda en descubierta su identidad y que la policía nacional haga su trabajo y lo encuentra a él y a los demás de su banda y de esta manera vamos a ir poco a poco esperemos que se ve muy pronto porque entre hoy y mañana seguirá robando pero así están las cosas del cantón Durán también gracias a Alex por ese informe son las 6 de la mañana con 44 minutos amigos y ahora les contamos otra problemática porque el ministerio de salud espera recibir en 4 meses las primeras 17 de las 158 ambulancias que se anunció se van a adquirir para solventar la falta de estos vehículos el jefe de esta cartera de estado asegura que el proceso va a buen ritmo mientras que la comisión nacional anticorrupción ha pedido detalles en 2022 se hizo público el mal estado y vetustez del parque automotor del ministerio de salud incluyendo las ambulancias y no solo en Guayaquil sino a nivel nacional el 50% de estas unidades en hospitales públicos no sirven ante esta problemática que impide una correcta atención en emergencias a nivel nacional se anunció la adquisición de ambulancias en diciembre del año anterior el vicepresidente Alfredo Borrero lo confirmaba vamos a comprar 322 ambulancias de las cuales 158 van a ser para el ministerio de salud pública 124 ambulancias va a comprar el IES y el SPAT va a comprar 40 ambulancias sobre este proceso puso atención la comisión nacional anticorrupción que solicitó a la vicepresidencia detalles de la compra y en que fase estaba a lo que el vicepresidente mediante un comunicado aseguró que las inquietudes fueron remitidas al ministerio de salud y señaló además que rechazaba cualquier tipo de insinuación malintencionada que pretende empañar su gestión tras este impasse el ministro de salud José Ruález se pronunció este miércoles y aseguró que el proceso de compra va acorde a lo planificado cada entidad tiene que hacer la adquisición de las ambulancias el IES el SPAT para ello nosotros en el mes de julio lo primero que hicimos fue actualizar las fichas técnicas de las ambulancias según el ministro de los roales esta compra internacional se hace mediante un convenio con la oficina de las naciones unidas de servicios para proyectos UNOPS son 158 ambulancias las que se buscan se han licitado 120 ambulancias 4x2 21 ambulancias 4x4 y 17 ambulancias se han adquirido directamente del catálogo del UNOPS estas últimas 17 serían las primeras en llegar al país son ambulancias Toyota que van a ser equipadas y llegarán al país en 120 días aproximadamente el año anterior se mencionó que las primeras ambulancias llegarían en el primer trimestre del 2023 así que habría un retraso en la llegada de las 17 ambulancias según lo planificado en cuanto a las 141 ambulancias restantes que están en licitación la apertura de ofertas se hizo el 20 de enero y hubo interesados con 8 ofertas de 4x2 6 ofertas 4x4 en la junta del proyecto ahora la UNOPS tiene en sus manos el informe de análisis técnico y cumplimiento de requisitos para definir la adjudicación a más tardar el 15 de marzo de acuerdo al cronograma la organización de Naciones Unidas nos informe sobre la adjudicación según el ministro Ruález la adquisición tendría un costo menor a los 24 millones de dólares que se planificó destinar por lo que se espera adquirir más unidades con el saldo esperamos llegar a las 200 en total y también vamos a comprar 6 ambulancias fluviales las ambulancias fluviales se destinarían a provincias como Esmeraldas Orellana y Sucumbíos y la suplantación de placas lleva a los perjudicados a enfrentar multas o procesos judiciales por supuestas infracciones de tránsito en las que no han estado involucrados uno de los últimos casos se reportó en la avenida principal del Cantón Durán acá en la provincia del Guayas multado por supuestamente exceder el límite de velocidad en la avenida Nicolás Lapenti de Durán eso le pasó a Roberto quien no quiso mostrar su rostro pero si exponer su historia la imagen del vehículo captada por un fotoradar con la respectiva notificación llegaron a su correo ese carro lo carga mi hijo yo realmente le reclamé a él porque él cargaba el carro al hacerle el reclamo dice papi pero si el domingo yo estuve con usted verifique bien la hora pero visualizando minuciosamente la fotografía de la multa se percató que aunque el modelo del vehículo sancionado era muy similar no era su carro en la foto del radar está la placa GSQ tal como es mi placa es probable que hayan alterado la letra O la convirtieron en Q o se trata de otro vehículo que está usando mi placa y como no tenía claro qué proceso seguir acudió hasta las dependencias de la ATD en Durán tuve que hacer la denuncia por su plantación de placas que fue lo que me indicaron en la agencia de tránsito al igual que él decenas de conductores desconocen el proceso que se debe llevar a cabo el gerente de la autoridad de tránsito de Durán Tel Morellana nos lo explica primero acercarse a la autoridad de tránsito donde salió la infracción ya fuimos notificados y a su vez la denuncia correspondiente para que la ley haga su debida investigación una vez que le llega al juez de tránsito de la derivación ya que es algo penado lo deriva la fiscalía que dos casos como estos ya se han reportado en el último mes por lo que insiste es necesaria la denuncia ya que puede existir probables o posibles delitos que involucre a dueños de vehículos sin estar relacionados si realmente fue adulterada se la cancela o se la anula la multa caso contrario vuelve a pasar a una multa pendiente si es que el conductor ha cancelado la multa debe esperar a que finalice el proceso para que le devuelvan su dinero esto podría tardarse hasta dos meses ok está la denuncia y todo el proceso que tiene que seguir pero tienen que pagar pues y a veces la gente no tiene ese dinero que tanto cuesta y hasta que le devuelvan Dios me santo aquí en este país dos, tres, cuatro, cinco, seis meses y hay que ver si efectivamente lo hacen pero lo cierto es que esta problemática está en aumento en la clonación de las placas para diferentes delitos y terminan perjudicados los inocentes los que van a su debida velocidad a su debida como tiene que ser también los que no están involucrados en ningún hecho delictivo y otros que están utilizando tal vez nada más pintándolas o clonándolas o vendiéndolas piensas de donde las compran por ahí para hacer sus hechos delictivos entonces a tener un poco más de a lo mejor atención al tema más operativos que se verifiquen las placas que se verifique toda la información de cada uno de los vehículos y a los que están clonando bueno pues en este caso pues empezar a a hacer los operativos respectivos para llevárselos pues no para que dejen de estar delinquiendo porque esto definitivamente es un delito 6 y 50 de la mañana y atención con lo siguiente el 46% de las carreteras del país se encuentran deterioradas a continuación les damos detalles sobre las condiciones de las vías a propósito del feriado que se viene la esmeralda esquinindé la tacunga la maná cuenca molleturo y la loja vía a la costa o loja cuenca son solo ejemplos de la situación de las vías que están en pésimas condiciones transitar por la vía esmeralda esquinindé se vuelve situación de riesgo está lloviendo porque si no ahí se hacen unos charcos que no dejan pasar a nadie como no es iluminada la vía eso uno viene a velocidad y cuando viene el otro carro el otro carril invadiendo carril por eso siempre hay accidente por eso más general lo primero que se van llevando es esto esta carretera es parte de los 1868 kilómetros de vías del país que se encuentra en pésimas condiciones esto corresponde al 13% de los 10.000 kilómetros de la red vial nacional la vía la tacunga la maná luce así en Cotopaxi esta carretera está parcialmente habilitada la obra debió entregarse en diciembre pero a partir del 10 de marzo ya estaríamos con dos semanas de anticipación con esta obra completamente terminada la cuenca molleturo sigue siendo un problema cuenca es uno de los destinos favoritos durante el feriado la vía tiene una ruta alterna pero en la pauta de Guarumales cuenca limón y cuenca pasaje hay deslizamientos ya hay derrumbes comenzó el invierno esperemos que el M-Top tenga su equipo caminero para que responda inmediatamente en este feriado que se viene vienes a cuenca disfrutas espectacularmente el servicio gastronómico el servicio del hotel pero al momento del retorno a tu lugar de origen te llevas una de las peores experiencias lo que pasó anteriormente esta es la situación en Loja en la provincia hay cuatro carreteras donde hay deslizamientos y trabajos por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a estas provincias se les suma Inbabura con dos vías con problemas Chimborazo El Oro Cañar Morona Santiago Bolívar y Napo en Manaví Napo Loja y Azuay están la mayor cantidad de vías en pésimas condiciones del país donde el Ministerio de Transporte recomienda tener precauciones Los turistas mismos por ejemplo aquí después que cuando se haga más grande aquí el turismo queda dañado uno tras otro El Ministro de Transporte reconoce la complicada situación Hoy por hoy nosotros estamos sufriendo esa falta de atención de ese gobierno que construyó y del que vino después que no hizo el mantenimiento hoy tengo que hacer una rehabilitación de la vía que me cuesta 230 mil dólares por kilómetro Pero ese 18% de vías del país que están en pésimas condiciones es solo parte del problema pues hay otro 28% que está en condiciones regulares De los 10 mil kilómetros de la red vial solo el 13% está en muy buen estado y el 41% en buen estado De Saruma para el mundo Sí, en Nueva York un restaurante con los sabores de nuestra tierra es la sensación de la gran manzana Claro que sí conversamos con su dueña una talentosa sarumeña que nos cuenta el secreto de su éxito Beche Pesantes está con nosotros para más información Adelante Gracias Hoy en Brillan en el Mundo tendremos gastronomía ecuatoriana Saruma Gold Coffee es un restaurante ubicado en Brooklyn, New York Su dueña una emprendedora sarumeña nos contó cómo nació este sueño que comparte con su familia Sazón ecuatoriana que nació en Saruma se ha extendido hasta Brooklyn New York Diana Aguilar es propietaria de la cafetería Saruma Gold Coffee ubicada en Brooklyn 66 Front Street la única cafetería hispana de esta zona La idea por ser de Saruma y tener uno de los cafés más ricos del Ecuador y del mundo empezar a traer café en pequeñas cantidades y luego ya nació la idea hace 15 años de tener una marca propia y de procesar en Saruma en nuestra pequeña fábrica aunque su idea inicial era abrir la cafetería en Saruma por la pandemia los planes dieron un giro inesperado mi hijo que estudiaba allá en Ecuador en Guadalajara y que vino de vacaciones se quedó atrapado aquí y se presentó la oportunidad de abrir la cafetería porque lo pudimos hacer mire ya no tengo la cafetería en Saruma la tenemos en Nueva York pero ella no está sola todos sus hijos la ayudan en el negocio en la parte financiera una de mis hijas nos ayuda con todo lo que es pagos mi hijo Javier nos ayuda con la logística y mis dos hijas mujeres de mi Patricia vienen los fines de semana hacen de meseras Diana afirma que en su momento la cafetería llegará a su tierra Saruma de donde viene el delicioso café que aquí utilizan además la mayoría de sus colaboradores son ecuatorianos y sus clientes de todas las nacionalidades tenemos asiáticos que son clientes frecuentes también por las ayacas por el sabor dulcecito que tienen las ayacas nos encanta el sabor es de exquisito delicioso he venido a Saruma con cofi varias veces con amistades con familia sin dejar de lado otros productos estrella como el bolón y el tigrillo aquí estamos revolviendo ya tiene el huevo el queso y así la cafetería Saruma Gold Coffee sigue extendiéndose por todo Estados Unidos con una más en Somerville Massachusetts y en dos semanas abrirá otra en Carolina del Norte manejadas también por ecuatorianos definitivamente se nos abre el apetito al ver esas imágenes éxitos para todos los emprendedores como Diana que llevan el producto ecuatoriano a otras partes del mundo nos vemos amigos el próximo jueves aquí en Brillan en el Mundo ustedes siguen con más quien prueba el café ecuatoriano específicamente de Saruma no lo deja nunca venga la cafetería que venga de cualquier lugar hay una muy grande en Estados Unidos esa queda corta bueno pero aquí el hecho es este que más allá de platos exóticos o gourmet como considera aquí se venden platos típicos de de Ecuador una humita es más importante que el más costoso de los filets de miñón hay en ese punto ya lo saben hasta aquí llegamos gracias por habernos acompañado que tengan un buen día hasta luego gracias